En la ciudad de las flores La feria de exposiciones Ofrece al mundo entero Un cofre de tradiciones En la ciudad de las flores La feria de exposiciones Ofrece al mundo entero Un cofre de tradiciones Festicú, Festicú, Festicú Surco de eterno verdor Hijo de chola buena moza Y de recio labrador Festicú, Festicú, Festicú Surco de eterno verdor Hijo de chola buena moza Y de recio labrador ¡Ay sí! Maquia de mingui pandero Ceviche de aquí parido En picante marinera Salta la culia y don chingo La cultura y don chingo La cultura y el progreso Se mide en picante edición En la chicha y sus sabores Tiene tan inspiración Maquia de mingui pandero Ceviche de aquí parido En picante marinera Salta la culia y don chingo Y hasta el enolipe sudado Pepeambo de un chingirito Este es el festicú, señores Protegido por mi cautivito Un toro enamorado Las cuatro patas metió A un chape que estaba hirviendo Y en chicha se convirtió Y nos vamos a Montsejú A la casa de mi compadre Limber Chelo Ballena En la ciudad de las flores La feria de exposiciones Ofrece al mundo entero Un cofre de tradiciones En la ciudad de las flores La feria de exposiciones Ofrece al mundo entero Un cofre de tradiciones Fexticú, Fexticú, Fexticú Surto de eterno verdor Hijo de chula buena moza Y de recio labrador Fexticú, Fexticú, Fexticú Surto de eterno verdor Fexticú, 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 Fexticú Salta la cultura y el progreso Y a mí de la chicha de visión En la chicha y sus sabores Quienes dan inspiración Maquia de minga y pandero Ceviche de equiparingo El picante marinera Salta la julido chingo Y hasta leilolifes sudados Fexticú, Fexticú, Fexticú Son los señores Protegido por mi cautivio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!